Más que amor es un sufrir y aquí vengo para eso, a olvidar antiguos besos en los besos de otras bocas. Quiero por los dos mi copa al sal y al no olvidar mi obstinación y así la vuelvo a olvidar. Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto me hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme ni pedirle, ni llorarme, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad me deja dar rosas muertes de mi juventud. 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 Hostalias Escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca Como un fuego su respiración A angustiar De sentirme abandonado Y pensar que otro es un lado Pronto, pronto Me hablará de amor Hermano Yo no quiero rebajarme Ni pedirle, ni llorarme Ni decirle que no puedo más vivir Es de mi triste soledad De recaer Las cosas muertes de mi juventud Cosas muertas 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 de mi juventud ¿Quién está por ti está y tu padrón? ¿Quién está en la corte? 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 Buenas noches ¿Quién está en la corte? 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 y no puedo controlar mis depresiones buscando calor fumando en los bares entre falso y alcohol soñando algún sitio azul hay una flota volando bajo miles de fantasmas abriéndose paso con sus traumas y ahora es porque Ana lo hizo esta vez que no le importó el tiempo ni morir después ella estaba tan sola como si yo se tomó toda la vida no quiso seguir a la deriva y ahora entiendo porque Ana lo hizo esta vez que no le importó el tiempo ni morir después ella estaba tan sola como si yo se tomó toda la vida no quiso seguir a la deriva yo se tomó toda la vida yo se tomó toda la vida muchas gracias el invierno aterrá su sentido común se quitó la ropa y se internó en el mar triste y de bufata azul ya no escribe poemas, no pinta más a nadie se aduce ya ella solo es un animal perdido ella solo es un animal perdido que vivemos en el mar que vivemos en el mar que en mi no solo por un bar salve una sola canción van aterrá su estilo cristiano frisito ardió jara, lara, lara brisit, 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 bardó Y siendo ardió Con su curfura sufrir la estocada fatal La razón se fundió con su sin razón ¿Y dónde es? Es de Olavarría Y pues solo es un animal perdido Es un animal sin suerte Que vive en un mismo lugar Camina en solo un mar Salve una sola canción Presiduardo 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 Uy, sí, me cuesta retenerte Siento el peso de esa muerte Uy, yes, lejos de la peste Sabes, quiero volver a verte Quiero volver a verte Vivo entre colectivos Preso por ese sentimiento cruel Sabes, quiero volver a verte La agonía de ya no querer más nada Fantasías de algún adiós apagada Sabes, nena, no pienso dejar de amarte Me cuesta retenerte No pienso detenerme Y yo, quiero volver a verte Chalango Torres Chalango Torres La agonía de ya no querer más nada Fantasías de algún adiós apagada No, 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 no Sabes, nena, no que es unRadio de amarte. Me cuesta retenerte, quiero volver a verte y yo, quiero volver a verte y retenerte, nena. Muchas gracias, muchas gracias. Me gusta andar en los bares, entrada en la madrugada, cuando el noceo me invade y las chicas buenas se van. Me gusta andar en las calles, encuentros interminables, cruzar las calles y entregarme a su soledad. Siento que soy negro, buscando un amor en la noche. Me gusta volver a casa, cuando la noche se ha ido, sentarme al pianó, entregarme a su corazón. Sentir que soy negro, buscando un amor en la noche. Gracias, muchas gracias. No puedo encontrarme en más. No me reconozco así. No me james más por favor No me james más por favor Que viena Marroja ¡Gracias! 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Quiero enloquecer, quiero que te quede Una más, ustedes solos Más fuerte Última, una más, una más, esa, vamos Allá hay un señor que no canta Gracias, gracias a la barria Señores, en la apertura del Complejo París Aquí con nosotros, Can Can Vengan los aplausos para ellos, a la barria Qué lindo momento nos han regalado, por favor Cuánta emoción, cuántos recuerdos Qué bien lo pasamos, cuánto disfrutamos Que se escuche la gente ahora Llévense esto, chicos Llévense esto Tan emocionante como el 25 de noviembre Esperen, esperen que tengo algo Son muy gentiles Se puede creer esto, muchas gracias Voy a invitar, por favor, a un grupo de titulares Del Complejo París, si son tan amables para que se acerquen Porque ellos han decidido Han decidido, Pino Han decidido nombrarlos a ustedes Padrinos honorarios del Complejo París De la Barriga Y aquí vienen Jorge, Cristian Osvaldo para entregar Los diplomas correspondientes Para cada uno de ustedes Para cada uno de ustedes Hay uno para la manager de la banda Para Telma que está acá Después te lo alcanzo Padrinos honorarios del Complejo París Que se ha inaugurado en esta linda noche de viernes Que ya es inolvidable Los Can Can Se abren las puertas de este lugar Para recibir todo tipo de manifestaciones artísticas Todas las inquietudes culturales De aquí y de cada lugar De aquí y de todas partes Para esto la inauguración del Complejo París Que tiene como padrinos honorarios A los Can 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 ¿Nos merecemos una más? Yo creo que nos merecemos una más Y otra cosita Me contó Diego Lurbe Que además de ser subsecretario de Cultura y Educación ¿Anda por ahí? Diego Lurbe Es el director de la Orquesta Sinfónica Municipal Bueno, pero mejor ya se van a enterar Va, mejor Can 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 ¿Van a hacer una más? Váganme una más Ya se van a enterar, eh Lo que me contó Diego Lurbe Pero será sumamente placentero como esta noche Ya van a ver ¡Vámonos más! Gracias, gente Viene con palmas, eh Y cuando entre las luces enseña a verse Como una viva superstar De tan ardiente y loca Es peligrosa Un maniática sexual Yo disfrutaba de una vida tranquila De un mundo sin cambiar mi champán Y aparece honesta Como una diosa Rosa de Hawái ¡Arcos! Y dice Crazy love Crazy love Crazy love Crazy, crazy I'm feeling alright Crazy love Crazy love Crazy love Love in Hawái Es como una eyección endovenosa Calmante y dolorosa a la vez Psicótico, bloqueado, estoy celoso De su amante francés Del inglés Y en italiano también De su amante crec dulu Ah, eso muéno Sí, sí, sí Normalmente Y en weapons Desafjalt De su amante De su amante Detat場 Y en matt Culah Video Pero Si Por el cancho dejo sumo resto y sueño Estar de nuevo en mi castellar Pero su locura es contactosa Sus piernas pueden más que mamar El tango de mi castellar Crazy love, crazy love, crazy love Crazy, crazy, I can't go right Crazy love, crazy love, crazy love Love in Hawaii Crazy love, crazy love, crazy love But some more ain't gotta come right Crazy love, crazy love, crazy love Love in Hawaii Crazy love, crazy love, crazy love Crazy love, crazy love, crazy love Crazy love, crazy love Crazy love, crazy love Crazy love, crazy love Love in Hawaii Porropopopo 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 Ay, ay, ay Can can Es Charango Torres en la guitarra eléctrica y la voz Pino Cuadrado en la batería y en los coros Eduardo Laranes en teclados Emilio Parasolo, 11 años Bajo En el saxo El cuchu Nicolás Kruger En la trompeta su hermano Matías Kruger Y con todos nosotros con todos ustedes Roberto Pedreira Música 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 Porropopopopo Porropopopo 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 Lo demás, que lo digan ustedes.